La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM. Y realmente es penoso que suceda esto, pero realmente está sucediendo en muchas universidades del país. Se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos porque es para educación e investigación y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico. Sí, Gerardo, lo vuelvo a reiterar, expreso mi solidaridad total con la autonomía científica. Creo que se trata de una denuncia interpuesta por la directora de CONACI, habría que revisarla. Yo no quiero convertirme en Ministerio Público ni en juez, no lo voy a hacer, pero como universitario me preocupa que se dé este clima de crispación, de polarización con la autonomía científica. No debería ser eso. Creo que la directora de CONACI podría actuar con mayor prudencia. Ahora, si hay elementos de prueba, no le quedaba otra alternativa más que presentar la denuncia de hechos frente a la Fiscalía. El mismo juez ya los desechó, senador. La Fiscalía tendría que presentar la solicitud, la sujeción al proceso o la carpeta de investigación judicializada. Yo confío en el Poder Judicial y confío en que esto se va a aclarar y que la comunidad científica estará siempre con un reconocimiento pleno por parte de nuestra. Yo espero que pronto se aclare y que esto no dé motivo a mayor polarización social en el país.